Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias, adiós, estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira Defensor de la familia, el transporte Defensor de la comunidad Somos un poder en contra de los poderosos Que abusan del poder Le vamos a mostrar hoy Lo que ocurrió en materia de accidentalidad Lo que ocurrió en materia de delincuencia En el área metropolitana de Bucaramanga Y también la reunión que sostuvimos Con el señor director de tránsito de Bucaramanga El doctor Miller Salas En donde solamente asistimos Muy poquitas personas Pero muy representativas De la veeduría ciudadana Poder motero Estuvieron los representantes de los ciclistas Mi amigo Don Gonzalo Durán De las motos de alto cilindraje Catrechimbas de Bucaramanga Mi amigo César Robles Más conocido como Pito También los amigos de Club CZR De Monster Club De... ¿Qué otro club? Bueno, otro club Se me olvidó A Dianita Almeida Y su esposo Javier Que estuvieron presentes también Y otro de los amigos del Club XM Comenzamos La policía busca A estos atracadores Que hoy se robaron 15 millones de pesos En la sucursal Estos fueron los cuatro atracadores Que iban en dos motocicletas Una Creo que es una Yamaha Vivats Y otra Que es una V-125 Color negra Esa de negro De todas maneras Estos fueron los delincuentes Que en esas dos motos Robaron A las instalaciones Del Banco Banco BBVA Antiguo Banco Ganadero En la Carrera 27 Con calle 19 Del barrio San Alonso Aquí cuando los delincuentes Después de que habían Hecho el hurto Escapaban por una De las vías Aledañas Fueron grabados Por las cámaras De seguridad Y a esta hora Los está buscando La policía A esta cuarteta De delincuentes Que en dos motocicletas Robaron Hicieron el famoso Taquillazo Se robaron 15 millones De pesos La policía Está ofreciendo Buena recompensa Para quien dé Información precisa Sobre las placas De las motos Los nombres Y las direcciones Si las tienen De los sujetos Que hoy Cometieron ese ilícito Por sujetos como estos Que usan las motos Para delinquir Es que la policía Las autoridades de tránsito Hostigan a los motociclistas Por eso nosotros Como motociclistas responsables Debemos ser buenos ciudadanos Y denunciar A esos desgraciados Que nos hacen quedar mal A nosotros Hay que denunciarlos Hay que buscarlos Si las personas Saben quiénes fueron En los comentarios Que ellos hacen En los comentarios Que hacen los familiares Cuáles fueron las motos Que emplearon también Todo que es la información Precisa a la policía Porque a usted No le caerían mal Unos 5 millones de pesos Que dan de recompensa ¿Cierto? Por una información Que usted precisamente Puede dar Y usted además No solamente porque le paguen Sino porque usted De ser buen ciudadano Pero eso ocurrió En el barrio San Alonso Ahora también Esta mañana A las 8 y 30 de la mañana La policía Fue avisada Por parte de la comunidad Que en el sector De la quebrada La iglesia Que comunica Que comunica el barrio San Luis Con la autopista Girón Una mujer joven Yacía ahogada O tirada boca abajo En el lecho De la quebrada Que es canalizada Al parecer Esta muchacha Consumea estupefacientes Y se ahogó Cayó En esa canalización Y fue rescatada Por los organismos De rescate De la policía Aquí cuando Estaban haciendo Precisamente Sacando las aguas De esa quebrada Contaminada De esa podredumbre De la quebrada La iglesia Entre los barrios San Luis Y el barrio Provenza ¿Qué dice la información? Ahora miremos el video Lo que en video Registró Sobre esta muerte De esta persona Este es el momento De esos policías También por los videos Que manda la comunidad Muchas gracias A todos los que nos han Mandado las fotos A mi número de whatsapp Me las han enviado Todas estas por whatsapp Al 317-401-5674 Repito El número de whatsapp Para que personas Que ya tienen este número No para que me manden Que saluditos Que estoy en sintonía Sino que me manden Fotos o videos De accidentes O de hechos Como este Este es el preciso momento En que un ciudadano Grababa con su celular El rescate En que las unidades De policía Judicial Estaban haciendo De las aguas De la quebrada De la iglesia Una quebrada Totalmente contaminada En esa canalización Al parecer La muchacha Es hija De un Tramitador De la dirección De tránsito De Bucaramanga Esta muchacha Según dicen Unos dicen Que se dedicaba De gran chance Otros dicen Que era Una mujer Que le gustaba Consumir sustancias Alucinógenas Estaba sumergida De cabeza De cabeza En la quebrada De la iglesia También en Bucaramanga Volvieron nuevamente Las caravanas De infractores De tránsito Caravanas De 300 De 500 Motorizados Que todos los miércoles O los jueves Dependiendo De los trabajos Que ellos hagan Para mirar Que la policía O el tránsito No les haga operativos Salen Con Tres Y cuatro En una moto Salen Haciendo Stum Haciendo canguros En plena vía pública Comiéndose los semáforos Se meten en contravía Se pasan por los separadores Llevan las placas Tapadas como delincuentes Entonces Ahí es donde nosotros Los motociclistas buenos Le pedimos a la policía Que sea Duro Contundente Y que así No se estén cometiendo En una inflación Que le quiten la moto A estos degenerados Que hacen quedar mal A los buenos motociclistas Que somos los que usamos La moto para trabajar Para divertirnos O para viajar O simplemente Para ir al lugar de trabajo ¿Cómo fue la caravana Del pasado miércoles Y el miércoles De la semana pasada Que la volvieron a hacer también Vuelve la pandillita De motos Como ustedes pueden ver El semáforo Con la carrera 27 Está en verde Ustedes lo pueden ver Aquí en la parte Baja Y vea Como siguen a motos Pasando En cualquier cantidad De mielito Nuevamente En la margen Fomentando desondres Fomentando La anarquía Total No hay autoridades Trásticas Que controlen Se tornan peligrosos Son alrededor De unas 400 motocicletas No vemos ni siquiera Un policía Ni un agente de tránsito Que controle esta situación Se sigue dando nuevamente La anarquía Que se la mata Por falta de autoridad Estos sujetos Van sin casco Algunos de ellos Llevan las placas tapadas Otros llevan niños Otros no llevan Ninguna prenda De protección Y a la moto Mire usted Como el semáforo Está en verde todavía Y ellos siguen Alguien de las suyas Como si nada Pasaron el semáforo Y el peligro Porque muchas veces Se devuelven en contravía Y causan accidentes Pero esa bandillita De motos Es la que nos está Haciendo quedar muy mal Y por lo cual Debemos nosotros Ser buenos ciudadanos Y colaborar A las autoridades Esta mañana Falleció Una persona Muy importante En la ciudad ¿Quién es la fallecida? Estamos invitando A todas las personas Que tengan amistad Con el señor Humberto Castellanos Bueno Exqueriente de Copetrán Exconcejal de Bucaramanga Y excandidato A la alcaldía De Bucaramanga Para que asistan Y lo acompañemos En estos momentos De dolor Donde necesita La solidaridad De nosotros Por el fallecimiento De su señora madre Carlina Bueno De Castellanos Que descansó En la paz del señor Su esposo Rafael Castellano Blanco Sus hijos Humberto Orlando Jorgin Nelly Rafael Fernando Aníbal Y Carolina Yernos Nueras Nietos Biennietos Hermanos Y de familiares Agradece La asistencia A las exequias Que se van a realizar El día sábado 23 de enero Del 2016 En la parroquia Del sagrado corazón De Jesús A las 10 de la mañana Y posteriormente Será el traslado Hacia el cementerio Las colinas Paz en la tumba De la señora Carlina Bueno De Castellanos Y el señor Consuele A los familiares Y a mis hijos De esta señora Es una matrona De Bucaramanga Y a mi amigo Humberto Castellanos Bueno Gerente de Copetran Que Dios Y nosotros Le acompañamos En este dolor Después de lo De la caravana De infractores Vamos a mostrarles Como en San Gil Una pareja De Perdón 12 personas Resultaron heridas Cuando un bus De una empresa De Boyacá Al parecer En exceso De velocidad Y porque Supuestamente Le salió Una tractomula Y quiso esquivarla El bus Se volcó No se volca nadie Así nomás Porque sí Sino porque Van en exceso De velocidad Y cuando Van a maniobrar Resulta que Les queda grande El bus Y lo voltean Afortunadamente No hubo muertos Pero si hubo Varias personas heridas El accidente sucedió Cuando un bus Intermunicipal Afiliado a la empresa Reina Cubría la ruta Bogotá Bucaramanga Con 13 pasajeros El conductor Y un ayudante De un momento A otro Perdió el control En una curva En el sector De la estación El lago Saliéndose de la vía El bus Se volcó Quedando al borde De la carretera Con todos los ocupantes A bordo En total 12 personas Resultaron lesionadas Y fueron remitidas A centros asistenciales Según versiones Del conductor Un vehículo Fantasma Tipo tractocamión Al parecer Invadió el carril Donde transitaba El bus Un accidente De tránsito En el kilómetro 122 De la vía Bucaramanga Sonil La verificación En ese encuentro De efectivamente Un vehículo Bus Afiliado a la empresa Transporte Reina Con un número interno Número 700 El cual Sufrió Voltamiento Lateral Es por eso Que se trasladan A las personas Que iban en este vehículo Se iban transportando En este vehículo Hacia diferentes centros Asistenciales Del municipio De Sanil Con el tiempo De verificar El estado De salud De estas personas En el momento Se está Haciendo ya Lo que es La verificación De la causa Que originó Este accidente De tránsito Ya que pues Las primeras Hipótesis Indican Que fue por Un adelantamiento De un tractocamión El cual venía En sentido contrario Y el conductor Al tratar De esquivar Este vehículo Pierde el control Del mismo Sin embargo Pues no No se descartan Otras situaciones Que hayan podido Ayudar A que se presentara Este hecho Tan pronto Se presentó El acontecimiento Al lugar Acudieron entidades De socorro Como bomberos De San Gil Hospital de San Gil Concesión Vial Y centro médico De Pinchote Para auxiliar A los lesionados Donde se encontraban Niños y adultos mayores Fueron llevados Directamente Atendidos por bomberos Tres personas Juan David Villareal De 33 años Estefan Y Sarmiento De 22 Y Ángela Daniela De 19 años Los cuales fueron Transportados A la clínica La Loma Estas personas Sufrieron Traumatismos Directamente Y las demás Personas Fueron trasladadas Por otras unidades Según informes Dos hacia el socorro Y el resto Al hospital regional De San Gil Un joven Con un brazo partido Otros Con laceraciones En el rostro Una señora Que en la parte Izquierda Se le levantó Como se dice Y se le veía El cráneo Algunas Laceraciones Bastante Importantes Al hospital De San Gil Fueron remitidas Cuatro personas Lesionadas Quienes fueron Atendidos por Médicos de urgencias Las cuales Por fortuna Solo presentaron Traumas cráneocefálicos Leves Politraumatismos Y dolores lumbares Aquí a nuestra institución Llegaron cuatro personas Con politraumatismo Leves Una paciente Está en cirugía Los otros tres personas Se encuentran En observación Entre ellos Una menor de edad Fue un accidente Pues en un bus Intermunicipal De Bogotá Ucaramanga Fue en la vía Pinchote Y pues el accidente De ellos Resultaron varias Personas heridas Pero a nuestra institución Solo llegaron Cuatro personas Uno es de aquí De San Gil Una de las personas Otra de las tres personas Son de la ciudad De Bucaramanga Las tres personas Que se encuentran En observación Uno tiene trauma Toráxico La otra persona Tiene politraumatismos Y la otra De la menor De la niña Tiene trauma Cráneocefálico leve La persona Que se encuentra En cirugía Es la mamá De la niña Que tiene trauma En codo Y pues tenía herida Abierta en codo Se pasó Inmediatamente El caso Es atendido Por la policía De tránsito De Santander Para determinar Las causas Del accidente Y constatar Si efectivamente Según lo manifestado Por el conductor Del bus Se trató De la invasión De carril De un tractocamión O por exceso De velocidad Del transporte Intermunicipal En esta temporada Escolar Llegó la economía A sus hogares Comprando al Coromayor Y al Detal En papelerías Granero Oriental Y papelerías El Tuiz Donde podrás Encontrar Más de 3 mil Referencias En las líneas De papelería Y útiles De oficina Visítenos Para tener el gusto De atenderlo En cada uno De nuestros 11 puntos de venta En el centro De Bucaramanga Papi ¿Ya renovó El seguro Obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Tía de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 6 32 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 8 65 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 26 14 Más abajo Del parque de las nieves Renueve El seguro Obligatorio Y su rum personalizado Fundamir Institución educativa Para el trabajo Ofrece capacitación En técnico laboral En investigación judicial Y criminal Cuatro semestres Docentes especializados Amplias instalaciones Campo de tiro Y de entrenamiento Propios Como ingresado Tiene la opción De trabajar En instituciones De seguridad Del país Rama judicial Fuerzas militares Y policía nacional Hágase técnico laboral En investigación judicial Y criminal En Fundamir Pizzerías hay muchas Pero ninguna con los precios El sabor y la calidad De Pizzería Goyo En Pizzería Goyo Usted puede disfrutar De una pizza especial Vegetariana Mexicana Ranchera De pollo con champiñones Y muchas delicias más En Pizzería Goyo Lo esperamos Para que venga A disfrutar Con nosotros Seguimos en impacto Defensor de la familia Del transporte Quiero saludar A los guardias De la dirección De tránsito De Bucaramanga De la empresa Seguridad Vélez Que nos están Sintonizando en este momento A los amigos Yesid Ortiz Y Carlos Vadillo Que están en la sintonía Lo mismo que a mis amigos Los taxistas De Bucaramanga A los que siempre En la calle Nos hacen el saludo Motero Y por los que estoy Peleando también Para que No nos dejemos Meter el cuentico De Uber En esta ciudad Y que los taxistas Puedan hacer la tarifa Completa Y puedan trabajar Porque si no Este negocio Se va a dañar Y los taxistas De profesión Van a quedar graves En situación difícil Por eso quiero saludar A mis amigos Los taxistas Quilberto Suárez Vamos a darse El saludo Motero Y también para mi amigo Pacho Pacho Angarita Que era un tendero Antes Y está en sintonía ¿Quién más queremos saludar? A mi amigo Álvaro Quique Delgado Galvis Quien se desempeñaba Como productor También en el canal Tro En este momento Está en sintonía Muchas gracias Álvaro Quique Saludo Motero Para usted Para su mamita Que está en la sintonía Y de parte de Quique Queremos presentar Un saludo muy especial A una nena Que está con algunas Dificultades de salud Pero que esperamos Que con la oración Del Todopoderoso Se alivie Ella se llama Yuli Paola Ordoño Rodríguez Que vive en el barrio San Francisco Está en sintonía En este momento Y que Quique Le manda saludos Y que por favor Se recupere pronto Con la bendición de Dios También saludamos A Andrea Joana Murillo En Granada Departamento del Metro Que los sintoniza A esta hora A los amigos Del Club Jarlista Los Fariseos Al Teniente Yo Castro De la Policía De Prevención Al señor Director De Tránsito Miller Salas Que también está Sintonizándonos A Luis Alberto González Un conductor De Manizales Pero que se amañó Y vive en Bucaramanga Es feliz de la vida En esta ciudad A DJ Gaby Otro amigo De la rumba De los clubes De motos Pero especialmente Que tiene una miniteca Un sonido espectacular Que quiere saludar A su viejo Y a Chelito Y al restaurante El vecino Y Brian Steven Y a Junior Que muchas gracias Cuando están Sintonizándolos Por ser una persona Especial A mi amigo El DJ Gaby Que en Girón Está en sintonía En este momento Seguimos Miremos como Hay unas falsas Solidaridades Yo estoy de acuerdo Que cuando una Una persona Irrespeta a la policía La policía Tiene que hacer uso De la fuerza En el centro De Bucaramanga Al parecer Un tipo Que es vendedor ambulante Pero que también Consume sustancias Alucinógenas Estaba todo Trabado Y estaba armado Con un cuchillo Y quería agredir A los policías Y los policías Claro Tienen que ponerle la pata Yo tengo que inmovilizar Si alguien me está atacando Y yo no le quiero hacer daño Mínimo le pego Tres bolillazos Y le pongo el pie Para que se calme Y no se mueva Ah pero unas viejas Ahí vendedoras ambulantes Ay no que pobrecito Que mal hecho de la policía Que abusa de la autoridad De la policía Porque el tipo Que casi lo hagaban Al pobre muchacho Si pero es que El pobre muchacho Tenía un cuchillo Que tal que se le hubiera metido A uno de esos policías Que estaban tratando De controlarlo Porque el tipo estaba demasiado ensaltado Estaba No le hacía caso A la autoridad Y respetaba a los policías también Entonces como quieren Que los traten Que le den consejitos Y naigaditas así Por encima Como cuando eran bebés No hay que darles duro A bolillo limpio Hay que darles A los que respeten A la autoridad Miren lo que ocurrió En Bucaramanga En el centro Hoy En la calle Carrera 15 Con calle 36 Y como las viejas Falsas solidarias Que son vendedoras también Que no Que pobrecitos Que como lo trataron Ojalá Estuvieron inmovilizando Un hijo de ellas Que fuera policía O algún hijo Que estuviera así Arriesgando la vida Que le metieran una puñalada A un tipo de esos A ver si ellas Decían lo mismo Las viejas esas El operativo Se registró En la carrera 15 Con calle 34 Cuando un hombre Que consumía boxer Y que se veía agresivo Fue abordado Por el cuadrante Para una requisa Tras encontrarle Un arma blanca La gente decidió Retenerlo Por unos momentos Y fue allí Cuando se perdió El control De la situación Según el coronel Reinaldo Rojas Subcomandante De la policía Metropolitana De Bucaramanga Los uniformados Solo querían evitar Que el hombre No afectara Su integridad Pues ya había Intentado aventarse A un furbo El espacio público No puede ser invadido Nosotros estamos Garantizando esta situación Encontramos vendedores Ambulantes Hasta que son consumidores Se encuentran En gran estado De exaltación Y no les gustan Estos procedimientos Y se enfrentan Contra la policía Y lógicamente Tenemos que hacer El procedimiento La comunidad Reaccionó Ante el operativo Y señaló Las acciones Como un abuso De autoridad Ya casi Lo tenía Para morirse Y el otro Moreno Lo cogió Entre tres Cuatro Patadas No, eso No es el hecho Tampoco Cójalos Enciérralos Pero no los enciendan A patas Como le dieron A ese muchacho Lo hicieron vomitar Y el dolor Para las autoridades Se ha convertido En el pan De cada día Que la comunidad Rechace El trabajo De la institución Los señales De abusivos Aquí hay que llamar Las cosas Por su nombre Lo que es bueno Ilegal Tiene su nombre Y lo que es ilegal Y malo Tiene su nombre Entonces a veces La comunidad Quiere defender Al ilegal Y aquí nosotros Estamos dentro De la legalidad El hombre Fue esposado Por el grupo De policías Y trasladado Hasta la estación Del centro Pues Dios quiera Que la policía Cada vez que Tenga que hacer Ese tipo De procedimientos Y cuando la gente Se meta de azonada Que les tiren gas El acrimógeno Y bolillo A todo Para ver si la gente Aprende a respetar A la comunidad Yo digo Lo mismo Que quieren hacer Por los policías Que le quisieron dar A los policías Hoy en el centro De Ucaramanga Lo mismo hacen Los vendedores ambulantes Con los ladrones No Hay algunos Vendedores ambulantes Que alcahuetean A los ladrones Que marcan A las víctimas Que son cómplices De los delincuentes Para que los delincuentes Les tiren barbachas A ellos también Lo digo porque Lo he visto Porque lo he grabado Y lo han grabado Con las cámaras de seguridad De los negocios De edificios del sector Así actúan Los vendedores ambulantes También para decirle A la policía Cuáles son los delincuentes Así como atacan A la policía A Gavilla Y en bolillo Será que También a ofender A la policía Será que lo mismo Hacen los vendedores ambulantes Con los delincuentes No lo hacen Entonces ¿Qué piden? ¿Qué joden? No policía La cosa Hay que hacerla de frente Y duro Sin miedo Para eso tienen La institución Y la ley en la mano Para que nos protejan Y hay que judicializar Y si hay que agarrar Un poco de esa gente Y meterlo preso Por favorecimiento O por complicidad Se meten presos también A ver si aprenden Las cosas de la autoridad Hay que respetarlas Eso me enseñaron a mí Cuando mi papá Ha sido un hombre enérgico Y a mi papá No le podíamos Ni levantar la voz Y uno cuando Le levantaba la voz El viejo tenga Lo aseguraba Y uno aprende A respetar Así a los mayores Aprende a respetar A la autoridad Aprende a respetar A cualquier otra persona Por eso es que Mucha gente Hoy día está en las drogas Está en la delincuencia Está en el delito Porque hay viejas Como estas Que son alcahuetas Con los hijos Que se vuelven delincuentes También Bueno Hoy Nos reunimos Con el director De tránsito Miller Salas Pero antes Vamos a mostrarles Las incorporaciones Si usted es bachiller Tiene una carrera Técnica o tecnológica O ha prestado El servicio militar Ya puede usted Acceder A ser suboficial De las fuerzas militares De Colombia De nuestro glorioso Ejército nacional ¿Cuál es la invitación? A ver como le quedo ya a ir Recorre el camino De la voluntad Incorpórate a la escuela Militar de suboficiales Sargento Inocencio Chincá Ofertando en su currículo Académico Psicotecnología De excelencia Y calidad En la formación militar Y complementaria La escuela militar De suboficiales Sargento Inocencio Chincá Invita a todos Los jóvenes bachilleres Del país A incorporarse A esta institución Castrense De educación superior Haz parte De los héroes De Colombia Incorpórate A la escuela militar De suboficiales Sargento Inocencio Chincá Inscripciones abiertas Mayores informes En zonas de reclutamiento Y distritos militares De todo el país Que bien Bien Yadir Muy bacano Este man es un duro Eso es lo bueno Cuando uno trata Con profesionales De la televisión Bueno Seguimos en impacto Defensor De la familia Del transporte Hoy nos reunimos Con el director De tránsito Bucaramanga El doctor Miller Salas Con el doctor Miller Salas Tratamos temas Como Las propuestas Para mejorar La movilidad Una de las propuestas Que le hacíamos Era que se construyeran Ciclorrutas Porque en ninguna De las siete obras Que comenzó Lucho Cerrucho En ninguna De las siete obras Le diseñaron Ciclorrutas En todas partes Del mundo Promueven El uso De la bicicleta En Bucaramanga El doctor Miller Salas Va a colocar También bicicletas Públicas Para que la gente Que por ejemplo Viene de cabecera Para el centro O para la alcaldía Deje la bicicleta O sea la tomen El centro Con el solo documento Y la entrega Abajo En la Por decir algo En el parque Santander O en la En la plaza Galán Si va para el norte Entonces deja la bicicleta En el calle de la Virgen Y la recoge O va para la puerta del sol Por decir algo Promuever el uso De la bicicleta Pero por donde van a pasar Doctor Si no hay ciclorrutas Entonces Esa fue la propuesta Que le hicimos Al director de tránsito Con nuestro amigo Gonzalo Durán De Club Ciclopingos Y Javier Espinosa El coordinador De la ciclorruta Nocturnas Aquí estuvimos En la dirección De tránsito Los líderes De la veeduría Ciudadana Poder Motero Entonces hemos creado aquí Y de hecho Contratamos a Julián Julián es un muchacho De la UIS Que también usa la bicicleta Muy amigo también De esta De Andrea No vino John John El que trabajó En la agrupación También usa mucho La bicicleta Y vamos a crear Lo que se llama La oficina De la bicicleta Entonces Y vamos a generar Ahora Una convocatoria Pública El diseño De la bicicleta Para Bucaramanga O sea Leemos como lo ha hecho París Como lo ha hecho Barcelona O sea Una bicicleta Única Para Bucaramanga Entonces ya estamos Haciendo unos pinitos Para generar eso Ahora En los primeros 100 días La idea es Por ejemplo O hacer Una cicloinfrastrura Entonces ya estamos Pensando De toda la calle Calle Novena Que comunique La UIS Con la Santoto En la calle Novena O sea Hay mucha Circulación De estudiantes Que pueden Generarse Una cicloputa En ese lado Hablé con Con el rector De la UIS Hernán Forras Para ver si conectamos Las dos UIS O sea La UIS Sede de Salud Con UIS Sede central Entonces Estamos pensando En eso también ¿Sí? Me gusta La idea Esto de De que Los 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 Motociclistas Tengan una capacitación Y precisamente Esta mañana Vino Rafael Caro Andrés Sánchez De ANS de Motos ¿Sí? Está pendiente Una reunión Esta tarde Con las personas De De los que No sé ¿Cómo se acercó? ¿Qué? 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 Es que a mí Llevamos Dos Trece días Acá Es muy complicado Ya encontramos Toda una situación Que existente Entonces yo sí Les pedí un poco De paciencia Pero sí La idea Es aumentar El tema La educación El tema De la cultura Ciudadana Nos hemos reunido También con los Con los Gerentes De los centros Comerciales O sea Ya han podido También darse cuenta Que ahora Estamos permitiendo Y fue un consenso Con los centros Comerciales Que ellos van a regalar Diez minutos Para que las personas Ingresen Y no se estacionen No se estacionen Fuera de la vía Sino que ingresen Dejen una persona Y no les salga O sea La idea Es evitar A toda cosa Que nos generen Problemas de movilidad ¿Sí? Patricia Yo no sé aquí O sea Me gusta Cómo generamos De pronto Un comunicado Un comunicado Y de hecho Lo podríamos sacar Porque La Organización Mundial De la Salud Lo tiene Y es Cuáles serían Esos cascos Reglamentarios Cuál es esa Vestimenta Reglamentaria Pues para evitar Cuando se cae El motociclista Pues toda la La fuerza Lo que llevamos Toda la energía Cinética Que lleva Una velocidad Pues la suma Es el cuerpo Entonces Que la idea Es que Las prendas Y eso O sea Yo tengo Mucha información Sobre cuáles serían Esos cascos Reglamentarios Los temas De chalejos Y sobre todo Invitarlos A los motociclistas Sobre todo A que en las noches Usen El tema De la valla Reglamentaria O sea Todo eso Se va a seguir haciendo Entonces Para que lo tengan Ahí consciente Vamos a Nos ganamos Digo yo Nos ganamos Porque ya nos metimos En este proyecto La administración anterior Un proyecto Con la Agencia Nacional De Seguridad Vial Del orden De los 1.280 millones 1.280 millones Para reducir La accidentalidad Entonces vamos a Escolar los 10 puntos Más críticos De accidentes Y los vamos a Sinalizar Vamos a Empezar a ver Cómo Cómo Entonces yo sí Les pido Por favor Que nos den un poco De tiempo Ayúdanos Ustedes Que tienen contactos Con vosotros Grupos Que nos apoyen Ustedes Que son el tema De las bicicletas Para meterle la ficha En este tema En conocer Ahí Por prendernos Hemos establecido Una buena comunicación La semana que se va Para Para Argentina Por allá Pedalear Pero bueno Digamos son Ciclistas urbanos Lo llamamos nosotros Que son los que buscan De su casa El trabajo Nosotros somos Ciclistas deportivos Pero también es bueno Porque en la administración Anterior Las reuniones siempre Se hacían Era con los ciclistas Urbanos Y no No tenía En cuenta No, bienvenidos Por eso Está la oficina En la bicicleta Ya O sea Que haya aquí Una persona Que escuche Todas esas necesidades ¿Quién es la persona? ¿Quién es la persona? Sí Se llama Claro Se llama El ingeniero Julián Es un diseñador En el museo Julián Él va a estar aquí Encargado Como lo dijo Desde la UIS O sea también Bueno eso Palabra más Palabra menos Era la respuesta Del señor director De tránsito El doctor Miller Salas A los motociclistas A los ciclistas Pero especialmente A los que hacen La ciclorruta nocturna Porque quieren Implementar Y ordenar Las ciclorrutas Porque aquí En Bucaramanga No hay una ruta Específica No hay vías Para las bicicletas Todas las obras Que hizo Lucho En ninguna Se ve Donde puedan Transitar La gente Para que vaya De la UIS A la Santoto Por decir algo De la UIS Al centro De la UIS A la facultad De salud Como lo decía El director De tránsito Miller Salas O de la UIS A la alcaldía O de la UIS De allá De la novena Es Aquí A la Al centro administrativo De la UIS Antigua UIS Bucanica En el parque Santander O sea que hayan Ciclorrutas Para que un estudiante Pueda tomar la bicicleta En la UIS Y dejarla allá En el centro Si no va para su casa O si se vuelve Pues que la pueda entregar Nuevamente Con tiempos controlados Como en Europa Una cosa La verraquera Porque así se estimula El uso de la bicicleta Y que la gente sea saludable Que utilice menos la moto Que utilice menos el carro Y por lo menos Que también los estudiantes Se ahorren el costo de transporte O las personas que no tengan Con bicicletas Que tienen que cuidar Y bien Bicicletas que van a tener Un chip electrónico Para que sean vigiladas Por satélite Por donde van Las bicicletas Porque no se la roban En Colombia No tenemos todavía Esa cultura Pero Dios quiera Que así en Bogotá Ya se estén plantando Y con Enrique Peña Los amas Entonces Esa fue la respuesta Que tuvieron de Clus y Clopingos En Carbonileña Los invito a almorzar Todos los días Yo voy a almorzar En Carbonileña Porque en Carbonileña Hay combos Del mediodía De lunes a sábado Mire yo a veces Un día almuerzo Con Punta de Anca Otro día al almuerzo Digo que me lo den Con chatas Otro día que me lo den Con filete de pechuga Otro día que me lo den Con filete de cerdo Y como variadito Rico toda la semana Y a veces también Me echo un pecadito Con una hamburguesa especial Con una hamburguesa mixta Una hamburguesa de la casa Una hamburguesa sencilla Todo en Carbonileña En el Parque Turbay Carrera 27 Calle 50 Carbonileña Para tu paladar Aproveche todo Lo que hay allá En Carbonileña Riquísimo Saludos para mi amigo César Robles Más conocido Como Pito Aquí habla El doctor Miller Salas Con Gonzalo Durán Javier Espinosa Desde Clorrutas Nocturnas Le hace unas sugerencias Al director de tránsito Para que ojalá Las implante En el comité de movilidad Donde nosotros Vamos a tener asiento Según la promesa Que nos hizo El alcalde Rodolfo Hernández Pausar la bicicleta Para ir al trabajo Para hacer vueltas Porque en realidad No hay por donde No transitar Acá en la ciudad Y si se Hace esa 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 Recorrida En bicicleta Por ejemplo Para hacer las vueltas O para ir al trabajo Hay muchos Vehículos Que están ahí Es como a cerrarlo No le gusta Que en realidad Uno transita Por el tema De espacios Pero El uso es Como a nivel de deporte Porque Si uno lo usa A nivel de De ser Gestión En el centro Vueltas No es posible Porque no hay Código de transitar Pero eso Que haya la posibilidad De tener una cicloruta Si Si hay Las obras Nuevas Que de pronto Se pueden implementar En las obras Mientras que se va a hacer Una adecuación A nivel general En algunas áreas De la ciudad Y lo otro También pues Que se hagan Campañas De Cultura ciudadana También con el Respecto Al ciclista O sea Que haya el Es que el ciclista Por parte Los que van En moto O Otro tipo De transporte Pero Está también Encargado De 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 entre todos los grupos, con aproximadamente 600 o 800 ciclistas que salen a esa ruta. Por ejemplo, anoche fue al Santísimo, y es una cuestión de seguridad. Todos salimos, primero tenemos que lidiar con los carros, motos, etc. para llegar al punto de encuentro, y del punto de encuentro donde vamos a montar, lidiar con la seguridad. Si uno va, por ejemplo, subiendo al aeropuerto, sobre todo el miércoles creo que es día también de motos, entonces se encuentra uno con mil motos subiendo y todos allá parados, todos fumando marihuana, felices, y cero policía. A uno le toca lidiar, a las mujeres les toca que las miren, que las manos vengan, que hay todo por ejemplo. Y han venido por casos de burtos también, creo que todo el vicio se presta para muchas cosas. Realmente no hay una cultura de etiqueta de carros. Hay un fenómeno que es una de las ciudades que más gente monta en bicicleta, porque de estado formando, podemos comparar tanto la seguridad de Bucaramanga con la Bogotá. Acá podemos salir de noche, cosa que en Bogotá nadie puede hacer porque ya monta bicicleta. Entonces, hay muchísima gente montando bicicleta, pero somos como el patricotero de la movilidad. Bueno, eso es cierto. Aquí parece que en esa ciudad te hubiera prohibido andar en bicicleta. Rafa, el Horacio en algunas partes, como en la autopista, en la entrada al puente del viaducto García Cadena, puso prohibido el tránsito de bicicletas. Oiga, increíble, qué brutalidad tan grande. Mientras en otros países de Europa promueven y en otras ciudades de Colombia promueven el uso de la bicicleta, la gente se monta en la bicicleta por salud, para desplazarse, por todo. Resulta que en Bucaramanga los brutos, los burros que manejaban el tránsito, le colocaron carteles de prohibido tránsito de bicicletas por la ciudad. ¿Ah? ¿Qué es esto, por Dios? Y el otro burro que teníamos de alcalde, ¿cómo es posible que no diseñara ninguna ciclorruta en las siete obras que hizo ni el autopista? El tercer candidato tiene una ciclorruta. Que se maten los ciclistas entre el tráfico, entre la moto y entre los carros. En las calles de Bucaramanga, por lo menos en la avenida Quebrada Seca en los puentes, tampoco hicieron ciclorruta. No hicieron paso peatonal siquiera. ¿En dónde? En el mesón de los pícaros tampoco tiene diseñada ciclorruta. Otra obra, el intercambiador del Mutis, tampoco. El viaducto de la novena, tampoco. ¡Por Dios! ¿Qué es esta ciudad? ¿En manos de quién está administrándola si no le construyeron carriles de movilidad ni siquiera para que una señora vaya en coche paseando por su hijo o para que la gente vaya trotando? Ni siquiera hicieron carriles peatonales. ¡Ah, qué tristeza, no! En esta ciudad parece que estuviera prohibido la salud, prohibido el deporte y prohibido que la gente haga ejercicio y lleve una vida saludable. ¿Qué tal estas brutalidades de estos administradores? Dios quiera que con Rodolfo las cosas cambien y están cambiando porque la propuesta del director de tránsito apunta para allá. Veamos ahora cómo César Robles, representante de los catrachimbas de las motos de alto cilindraje de más de 500 centímetros cúbicos, también le presentó sus propuestas y el agradecimiento al director de tránsito de Bucaramanga, el doctor Miller Salas, con quien nos reunimos hoy. De hacer el asaltamiento con la persona que va en el vehículo, porque hay unos que no tienen ni cinco de idea de cómo se trata un ciudadano. Entonces, pienso que eso es lo que quería enfatizar. Lo otro que pasamos, que ya se hizo, fue las vías que teníamos alternas de Quico y Plata, que estaban exentas de restricción, que ya eso, pues ya se normalizó, creo que ya tenemos nuevamente unas vías alternas. Eso seguramente va a ayudar a desconexionar nuevamente. Y por eso le damos gracias al director de tránsito, ¿no? Sí, y lo agradecemos también al alcalde por la favorabilidad que tuvo con esos números, que ahí refleja lo que, pues, el apoyo que tuvo la población. Yo sé que no eran los taxistas, porque eran los que, si los hubiera desfavorecido a ustedes, seguro que eran ustedes los que me estarían aquí. Estaban tomados aquí, ¿no? Y en redes sociales. Y en impacto, ¿no? O sea, es que en los plazos tienen las cosas. Ahora que hemos, digamos, de aquí no, no. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su room personalizado. Siempre Fashion. La Barbie será una cómplice y amiga durante todo el año escolar. Encuéntralos en Bucaramanga, en la papelería Granero Oriental y Papelería Altuís. Visítenos en nuestros puntos de venta, ubicados en el centro de Bucaramanga. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios. El sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo, lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. No olviden que para que usted pueda ingresar a las fuerzas militares, tiene que inscribirse. ¿Cuál es la invitación que hace nuestro glorioso Ejército Nacional para que usted sea suboficial e ingrese a la escuela de suboficiales del Ejército Inocente Chincá, que dirige en la ciudad de Bogotá mi amigo, el coronel Adías Capera? Recorre el camino de la voluntad, incorpórate a la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocente Chincá, ofertando en su currículo académico psicotecnología de excelencia y calidad en la formación militar y complementaria. La Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocente Chincá invita a todos los jóvenes bachilleres del país a incorporarse a esta institución castrense de educación superior. Haz parte de los héroes de Colombia, incorpórate a la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocente Chincá, inscripciones abiertas, mayores informes en zonas de reclutamiento y distritos militares de todo el país. Excelente Jair, excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Veamos, acá me mandan una fotografía, ahora les paso de un accidente que se presentó el volcamiento de un Chevrolet de Spar. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió, más adelante lo vamos a mostrar. Ahora veamos cómo en la autopista Florida Blanca-Bucaramanga o Bucaramanga-Florida Blanca va a haber paso restringido por la construcción de las obras del tercer carril, especialmente la ampliación del viaducto García Cadena. Debido a los trabajos de la construcción de la pila 1 del viaducto del tercer carril, habrá paso restringido a un solo carril sobre la vía que comunican los barrios Antonia Santo con Nueva Granada, en el horario de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, y cierre total de esta vía desde las 10 de la noche hacia las 6 de la mañana, por lo que los conductores deberán tomar vías alternas para entrar o salir del barrio Nueva Granada. Se va a manejar un paso restringido a un carril con apoyo de regulador de tránsito donde habrá circulación por los dos sentidos de movilidad. A las 10 de la noche ya hacemos un cierre total de la vía, tanto en este sector como en la vía Girón. Para quienes vengan en el sentido sur-norte, tenga en cuenta esta alternativa. Deberán continuar por la carrera 27 hasta la calle 58, ahí retoman la carrera 27 y por la carrera 27 toman la vía Girón. Deben continuar por la vía Girón hasta el retorno de Coca-Cola y por el retorno de Coca-Cola acceden al barrio Nueva Granada por la vía que está en Girón-Bucaramanga. En el sentido oriente occidente, los vehículos que se movilizan por la calle 70 hacia el barrio Nueva Granada deberán desviarse hacia el barrio San Pedro para acceder a la carrera 28 del barrio San Martín y por esta vía salir hacia Diamante 2 en donde encontrarán la vía del barrio San Luis hasta acceder a la vía a Girón. Saludos para nuestro reportero Uriel Guardo Márquez, que nos acaba de reportar un accidente de tránsito y desbloqueamiento de un SPAR. ¿Ya tenemos la información o alcanzamos a bajar? Miremos a ver. Lo que pasa es que en Bucaramanga está haciendo carrera la imprudencia. Todo el mundo anda con afanes, a veces se aceleran, especialmente los motociclistas. Más adelante le voy a pasar un video que se lo presentamos al director de tránsito en una de las propuestas que le hicimos que instalen cámaras de fotomultas o agentes de tránsito con cámaras en los cascos o cámaras como las tiene la policía de Estados Unidos porque hay agentes de tránsito que están regulando y resulta que mientras están regulando como en la avenida González Valencia ayer con carrera 27 mientras habían dos agentes de tránsito regulando un motociclista llegó y hizo la U venía por la 27 y se devolvió hacia el sur por la 27 o es un delincuente o es un ladrón o es un violador que cree que se puede burlar de la autoridad. Nada más, si el agente de tránsito no se podía ir de ahí, ¿por qué? ¿Cómo lo perseguía? Para ir a cogerlo. Pero nada más, si está regulando y lo mira que está cometiendo la infracción y al ver que, mire, está cometiendo la infracción queda grabado, pues listo. Bueno, estamos reportando este accidente de tránsito que nos envió nuestro amigo Urielguardo Márquez en donde nos informa que este Chevrolet SPAR se volcó en... ¿Qué parte fue? Ya le voy a decir. Este Chevrolet SPAR se volcó en el antiguo puente de Girón frente a Cremas o el volcamiento de ese automóvil GT, SPAR GT de color blanco. Desconocemos las causas del accidente, pero gracias porque esto acabó de ocurrir. Muy amable Urielguardo Márquez por esa excelente información que nos está brindando a esta hora de la noche. Información que acaba de ocurrir. Veamos ahora cómo... Muy bien, Yadir, porque estuvo trucha la bajó de una. ¿Cómo en... ¿Dónde fue esto? ¿En Barranca Berbeja? Ah, no, perdón. Esto fue en Bucaramanga. En donde los motociclistas pasan por el andén. Esta imagen se la mostramos al director de tránsito para que instale las cámaras de fotomultas o agentes de tránsito con cámaras en los cascos para que en la medida en que todo el día vayan grabando por donde van, mal parqueados y graben todo, ¿cierto? Pero sobre todo que graben infractores flagrantes como los motociclistas que se bajan por la carrera 27, bajan por la calle 56, al llegar a la carrera 28, se suben por el andén de Yamaha, Joyapaona, bajan a la 27 de Porto del Andín. Y son tan descarados los miserables que le echan pito a las abuelitas, a los niños o a los peatones que van sobre el andén para que se quite porque la moto va pasando. ¿Qué tal este descaro? Lo mismo pasa en la calle 56 entre carreras 21 y 22. Por ahí también se pasan los motociclistas hasta la 15 casi, que si no se pudieran pasar por el andén de San Andercito, se pasarían también. Pero vea, estas imágenes es lo que nos mandó este reportero. Esto ocurre en la calle 56, como ustedes vean, donde antiguamente quedaba como un trazano pro tabaco. Se suben, vienen no uno, ni dos, sino muchos motociclistas que van por los andenes, porque son tan miserables, y algunos domiciliarios, que no pueden esperar que un momentico uno con la moto se mete por cualquier parte, pero sin violar las normas de tránsito. ¿Por qué tienen que subirse por los andenes? ¿Por qué tienen que cometer la infracción? ¿Y dónde está la autoridad? Ese video se lo pasamos al director de tránsito para que compre esas cámaras. Esas cámaras no son caras. Ahora hay una cámara que la instalan en los carros, la instalan en las motos, y las cámaras valen, creo que 300 mil pesos, la están promocionando por televisión. Tienen una pantalla también para que pueda ver. Y graben todo el día. Yo digo que un agente de tránsito ponga la moto ahí en cualquier parte y él se vaya a regular, o se la ponga en el casco, que ahí graba perfectamente. Y al final, llega ahí, empieza a mirar. Uy, aquí, pan, guarda solo las imágenes que le sirven y los demás lo borren para que no llenen la tarjeta de memoria. Es con un chip de memoria. Porque así se puede judicializar y mandarle fotomulta a todos esos miserables que hacen violaciones de las normas de tránsito. Seguimos. ¿Por qué dice que los concejales de Bucaramanga cometieron una falta gravísima? Según el doctor Alfaro, un abogado experto en derecho administrativo, quien demandó a los concejales de Bucaramanga y de la coalición liberal, ¿por qué eligieron contra LOR de manera irregular? ¿Qué es lo que dice la información? Según el abogado Carlos Alfaro, experto en derecho administrativo, los concejales que incurrieron en esta falta gravísima podrían ser destituidos. Efectivamente, estos tres concejales estarían inmersos en una falta gravísima, contemplada en el artículo 48, y la falta gravísima sería el artículo 35, numeral primero, por abuso de funciones, que podría inclusive comportar un comportamiento de tipo penal por fraude a resolución. El jurista en temas disciplinarios explicó por qué se da objeto a la investigación a raíz de las irregularidades frente a la convocatoria pública y el concurso de méritos para la elección del Contralor Municipal en el periodo 2016-2019. No respetaron lo estipulado en la ley 1551 del 2012 en el sentido de que han debido primero pedirle permiso a la plenaria para entrar a ejecutar esa reestructuración que conllevaría la elección del Contralor Municipal de Bucaramanga. Y a renglón seguido, la mesa de normatividad exige que eso sea a través de una convocatoria y no un concurso de mérito, violando así esas dos normatividades. Mientras tanto, el corporado y gerente de la Terminal de Transporte de Bucaramanga, Wilson Mora, también afronta una investigación por presunta violación de régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Bajo el supuesto de que el demandado Wilson Mora estaría inmerso en la inhabilidad contemplada en el artículo 33, numeral segundo, dado que ejerció, siendo un particular, autoridad administrativa en su cargo de gerente del Terminal de Bucaramanga, puesto que él cobra tasas o impuestos a los buses que entran y salen de esa terminal. Amén de que la ley 489 dice que aquellas personas que trabajen en una sociedad donde el municipio, en este caso de Bucaramanga, tenga recursos en esa sociedad de economía mixta como es el Terminal de Transporte de Bucaramanga, estaría inmerso en esa inhabilidad, vuelvo y repito, por ejercer autoridad administrativa a pesar de ser un particular. La diligencia está programada para el próximo 26 de enero en donde el Ministerio Público podría ordenar la pérdida de investidura. Dice que el audio está un poquitico saturado, bajémosle a mi audio, que es que está un poquitico saturado. Saludamos a Patricia Camacho, la jefe de prensa de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y lo mismo a la periodista jefe de prensa de la Alcaldía de Bucaramanga, Ruy Morales y a Edgar Sánchez, periodista que está de planta. Edgar Sánchez, mi amigo, y a su esposa Yolima que nos están sintonizando a esta hora. Lo triste es que crearon un WhatsApp, un grupo en el WhatsApp para que la Alcaldía de Bucaramanga nos mande información a los periodistas. Nosotros solamente debemos limitarnos a recibir información o a hacer algún requerimiento, pero de acuerdo a la información que nos envían, que es para... Pero metieron a unos periodistas deportivos, metieron a unos periodistas de esos que les pica, que no hablan ni por la voz de la conciencia. Yo no sé por qué lo meten en ese grupo, lo meten con los periodistas que realmente tenemos medios de comunicación donde decirlo. Pero meten a unos tipos como Ricardo Granados, a otros tipos que no hablan ni siquiera por la voz de la conciencia ni por el parlante de la iglesia del pueblo, pues, por ninguna parte y empiezan a opinar y a joder Rubi Morales y Alcalde. Párenle bolas a eso. Los periodistas que le dedicamos a la información estamos molestos. Si queremos opinar para eso tenemos a estos medios, pero no nos pongamos a fastidiar uno bien ocupado y que empiecen a chatear y a joder y a mandar pendejadas. Eso sí es muy berraco. Dios mío, Dios quiera que le pongan atención a eso. Bueno, en Barranca Bermeja ¿cuál es el balance de los operativos conjuntos de la policía y el ejército para desarticular bandas de delincuentes y también para caerle a los laboratorios del ELN que estaban procesando cocaína, delincuentes, terroristas y narcotraficantes además? El coronel Florilo Cuesta del Departamento de Policía del Magdalena Medio presentó este miércoles balance de los operativos cumplidos por la policía y el ejército en zona rural de Yondó contra el grupo insurgente del ELN. Por una información que se sostuvo se pudo ir allá a dos laboratorios artesanales donde se procesa la cocaína o la base de coca obviamente con un resultado bastante satisfactorio como ya se les ha entregado a ustedes los boletines de prensa eso queremos decirle a la comunidad que su información paga que cuenten con sus fuerzas militares con su policía nacional. También el oficial Cuesta ha hecho referencia a golpes dados a la delincuencia común por parte de la policía. Por otro lado también se le da un golpe certero a estos criminales cuando transportaban alrededor de 50 kilos de marihuana aquí sobre la vía rumbo a sitios conocidos conocidos como elato que venían desde Onda hacia la costa especialmente a Cartagena con nuestros caninos también se detecta este tipo de elementos y también estas personas han sido dejadas a disposición de la autoridad competente llama la atención que si bien es cierto de una persona adulta se hacía acompañar con un menor de edad de 17 años y es lo que uno dice por qué involucran a los menores en este tipo de situaciones el colonel Cuesta agradeció a la comunidad el apoyo brindado con la información que se ha entregado por parte de ella a la fuerza pública 4PLAS Chipichape y Santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga por PLAS de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia la Consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 empezamos poniéndole color a este año con la casa de Mickey encuéntralos en Bucaramanga en la papelería granero oriental y papelería al tuís visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga acérquese para tener el gusto de atenderlo seguimos el impacto defensor de la familia de transporte saludo motero para todos los televidentes de Girón que a esta hora nos están sintonizando saludo para mi amigo Julio César Parra líder de los mototrabajadores saludo para Walter Granados también líder de los motociclistas saludo para mi amigo Nelson Becerra también que quedó de estar con nosotros en la reunión y no lo vi lamentablemente con el director de tránsito en que él es un amigo desde hace años creador de la uno de los fundadores de la abeduría ciudadana Poder Motero mire lo que ocurrió en Girón una niña que había estado bajo la protección fue abandonada por su familia cuando era muy bebé se volvió a salir del bienestar familiar y resulta que al salirse de los lugares del bienestar familiar quedó desamparada estaba viviendo en la calle en total desprotección en mendicidad prácticamente la niña no quiere ni droga ni prostitución sino quiere llevar una vida bien lástima ninguna familia la acogió ninguna de las familias la adoptó pero a ella le tocó volverse nuevamente y pedir protección en el bienestar familiar Me encuentro desde la comisaría de familia del barrio La Joya lugar donde una menor de 14 años vino a pedir protección por parte del ICBF en este proceso de trámite se encuentra la comisaría de Bucaramanga agilizando los respectivos procesos a mi lado se encuentra la doctora María del Pilar Vargas quien se está encargando del restablecimiento del derecho de esta menor ella es la delegada de familia de Bucaramanga Tenemos que es una menor que está prácticamente abandonada no tiene padres no tiene parientes y ha pedido la protección ante la comisaría de familia para ser vinculada a un programa del ICBF hablando esta mañana con el defensor de familia él nos manifiesta y nos recomienda que el proceso de restablecimiento de derechos ya se sigue en la comisaría de familia del municipio de Girón y que por ser allá donde se abrió el proceso debe ser la comisaría de familia la que tiene que definir la situación y haberle hecho un seguimiento en el momento de que la niña salió del ICBF porque la niña ya había estado en el ICBF al parecer no se le hizo seguimiento y la niña vuelve y está en las mismas condiciones en estado totalmente de abandono y de peligro cierto entonces ahorita en este momento nos desplazamos como ministerio público al municipio de Girón con el fin de hablar con el personero del municipio de Girón para que sea él el garante de los derechos del menor allá en ese municipio y se le oficia a la comisaría de familia para que ellos tomen las medidas pertinentes respecto del caso toda vez que se lleva allá y se tomen medidas de protección hacia la menor pues bien doctora esperamos que este caso resulte en la medida de las posibilidades positivos para seguimos el impacto defensor de la familia de transporte salud motero veamos como en Barranca Bermeja un intento de hurto llegaron un tipo llegó con un mototaxista le dijo que lo llevara a la bomba y el mototaxista creyó que ese tipo era un buen elemento y le resulta que el tipo era a atracar a la estación de servicio el retene en Barranca Bermeja una persona que estaba con su escolta se dio cuenta y le pegaron un tiro al rata lo cogieron hacia las 6 y 30 de la mañana se presentó un hecho en la estación de servicio ubicada en el retén al parecer un hombre que era transportado por un mototaxista pretendía hurtar esta estación en eso el muchacho el pirata se botó de la moto y pegó el grito que era un atraco y se cayeron de la moto otro señor que estaba por ahí reaccionó se metió a defender la situación y el tipo le salió con un chuzo se le fue entonces él tuvo que reaccionar le pegó un tiro lo normal lo lógico que tiene que hacer el pueblo defenderse en este hecho al parecer un hombre que se encontraba en el restaurante El Porvenir intervino en defensa propinándole un disparo al agresor hay una reacción de la comunidad en ese momento hay un vigilante con su protegido trata de impedir la situación esta persona al parecer le sacó un punzón el vigilante se cae y en reacción hacia el atentado contra su vida de todas maneras acciona su arma y lesiona a esta persona que de todas maneras está recibiendo los primeros auxilios y seguiremos la investigación pero vale la pena recordar que hace al menos como 15 días nada más había salido de un centro penitenciario y lo que uno espera es que estas personas realmente se hayan rehabilitado y por lo visto continúan cometiendo ciertos desmanes ciertas situaciones que nos alteran la seguridad El gerente de esta estación aseguró que son constantes los hurtos en este sector y hace un llamado a las autoridades para que estén atentos a esta situación For Plus fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados, domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute, cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia a la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 sé cómo acabar con el invierno libertad libertad se vuelve atrás libertad libertad y los pueden robar aprovechan a los que llegan los vidrios abiertos los carros y roban además tengan cuidado porque usted le meten en contra de ellos usted llega a golpear a un desgraciado de esos y el problema grande en que se mete mi amigo de Blaroquique de Gaos saluda a Yadir Moreno y saluda al negro Danielo Tálvarez y a Marín Sacueto que están en sintonía yo les saludo en el nombre del señor con una oración antes de acostarme para que ustedes sean bendecidos muchas bendiciones saludo motero feliz noche aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira